Buenas tardes a todos. Señora alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal que en esta tarde queréis acompañarnos, señor Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía, hermanos mayores, miembros de las diferentes agrupaciones, miembros del Grupo Juvenil de la Divina Pastora, del Red Eucarístico en ese proceso de creación, vecinos del barrio de San Juan, queridos hermanos todos. Un año más, pues llega septiembre y en el barrio de San Juan, pues empezamos a oler a Pastora, a Monte, a Verde, a Rosal, a Virgen, acompañada de ovejas, de ese rebaño que somos todos nosotros, los miembros de la Iglesia, que esperamos que la Santísima Virgen siempre nos reúna en torno a ella para darnos el mejor alimento que le puede dar a sus ovejas, que no es otro que el pacto de Cristo, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Por eso este Redil Eucarístico, pues de la Divina Pastora, quiere comenzar ya estos actos y estos cultos en honor a la Santísima Virgen, pues en la presentación del cartel anunciador de la procesión, que el próximo 21 de septiembre, pues tendrá lugar por las calles de nuestro pueblo. Bueno, siguiendo en la línea de estos años atrás, se decidió que el cartelista que continuara con esa gran pinacoteca que anuncia la procesión de la Divina Pastora fuera este año Jesús Zurita Villa. Nacido en el Carpio, en Córdoba, y formado inicialmente en la Escuela de Arte Mateo Inuria de Córdoba, y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Especialista en conservación y restauración de obras de arte, de la que no solo extrae conocimientos técnicos, pues su obra está irremediablemente ligada al tiempo y a sus efectos y resultados plásticos en los materiales artísticos. Ha sido colaborador como alumno interno en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Durante el curso 2012-2013 fue seleccionado para intervenir en el proyecto de restauración de la colección de arte del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. En 2015 fue seleccionado como residente en la decimotercera promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, donde desarrolló un proyecto basado en los falsos históricos y la memoria iconográfica. Ha sido comisario de las exposiciones de escarpia y entre sus exposiciones destacan el octavo premio de pintura Paul Ricard en 2011 siendo finalista, presencias imprecisas, espacios de Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la Bienal de Arte Joven de Sabadell, en el Certamen Nacional de Artes Plásticas de la Ciudad Utrera, en el Centro Contemporáneo de Málaga, en Madrid, en la Exposición Internacional de Pintura de Focus a Bengoa. En lo relativo a la cartelística ha realizado, entre otros, el cartel de las glorias de Sevilla en 2017, el de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla en el 2018 o el de la Semana Santa de Bellas Málaga y Huelva en el 2019. Por lo cual, una vez presentado al autor del cartel, procedemos al descubrimiento de la obra y le pasamos la palabra a él para que nos explique qué ha querido plasmarnos en ese cartel anunciador de la procesión de la Divina Pastora. Jesús. Buenas tardes. Saludo con especial gratitud a don Tomás y a los miembros de su grupo joven por la amabilidad que han tenido desde que se hizo un poco el encargo y hemos ido llevando todo este proceso. Así como saludo también especialmente a la alcaldesa, al presidente del consejo, a las autoridades, a los representantes aquí presentes. El cuento que les voy a contar es una especie de relato veterotestamentario de la historia de la metapintura. Dos personajes, pintores ellos, Seussi de Heraclea y Parracio de Éfeso, compiten en disputa abierta por dilucidar quién de los dos es mejor pintor en la Grecia clásica del siglo V a.C. Plinio el Viejo, que tiene nombre de imaginero, narra que Seussi pintó un cuadro con una uva, lo tapó con una tela, lo colocó al aire libre y desveló la pintura. Era tal la pintura, estaba tan bien pintada, resultaba en la uva tan apetecible y tentadora que a los pájaros, iluso ellos, bajaban a picotearla. Seussi sabía pintar como para engañar a la naturaleza. Parracio no quiso ser menos y al tiempo presentó su cuadro a los presentes. Seussi se acercó a recorrer la tela que cubría parcialmente la pintura cuando se dio con un canto en los dientes. Cayeron de bruza en las yemas de los dedos en la pintura y se desmoronaron los ojos cuando descubrieron que no había nada que descubrir porque la cortina, la tela, estaba pintada, no era real. Se dice que en aquel momento, Seussi humildemente reconoció que Parracio era mejor pintor cuando dijo, yo he conseguido engañar a los pájaros pero tú has conseguido engañar al ojo de un artista. Le he traído el cuento esta tarde porque es en sí mismo una reflexión en torno a la pintura. Como ustedes saben mejor que nadie, la historia de la pastora es la de un sueño hecho pintura. Fray Isidoro de Sevilla quiso que primeramente su visión de la virgen, vestida de pastora, rodeada de ovejas, rebaño de alma, fuese representada por un pintor, Alonso Miguel de Atobar. Quizá porque el artístico sea el lenguaje más íntimamente relacionado con lo onírico, con la evocación y también con la trascendencia. Y lo es precisamente porque es un lenguaje que se expresa en términos de belleza. Les digo todo esto porque en cierto modo este cartel quiere vindicar el sentido de la belleza como vehículo de trascendencia. Lo hermoso como una llave que abre la puerta abierta de la belleza, que es algo así como un retablo en el que se levanta un pórtico en una arcadia que une el día y la noche, por la que no pasa el tiempo y en la que no existe la fealdad de la muerte. Como la hermosura eternamente joven de la Virgen, situada en un paraíso florecido por la mansedumbre de las almas nobles en forma de cordero, que tienen la fuerza noble del león que es capaz de sostener una pompa sin romperla, pero que también sabe vencer a la serpiente. En una especie de eco de aquel apocalíptico, no llore, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. En un seminario celebrado en el año 64, el psicoanalista y teórico Jacques Lacan observó que el mito de los dos pintores griegos revelaba un interesante aspecto del conocimiento humano. Mientras que los animales se sienten atraídos por las apariencias superficiales, los humanos son seducidos por la idea del misterio. Quepa decir que, entendido en el sentido cristiano del término, un misterio de aquella cosa inaccesible a la razón y que se contempla con los ojos de la fe. Miren, miremos pues, con los ojos de la fe, el misterio sensible porque se siente de la belleza inagotable de María, que no es que sea simplemente promesa del paraíso, es simple y llanamente entre nosotros y el mismo paraíso, la esperanza. Buenas tardes. Muchas gracias. Como recuerdo de este momento, pues queremos también Jesús que, bueno, una pequeña imagen de la Divina Pastora, pues también se encuentre siempre contigo, como recuerdo también de este cartel que has propitado en nuestra plaza. Muchas gracias. Dar las gracias a Jesús por este cartel, siempre desde ese simbolismo que transmite en sus pinturas y ese querer dar el sentido que transmite, ¿no?, sus obras. Denoto, si uno se fija bien en el cartel, él ha dicho una parte muy teológica, que el fondo del cartel es el de la tabla de la vida egipto, del retablo de San Juan, así como el marco que engloba a la Santísima Virgen también es el retablo de la parroquia. Por lo cual es un cartel que, al que conoce muy bien el retablo de San Juan, yo al verlo me llamó la atención, digo, esto es el fondo de la vida egipto, de la tabla de Alejo Fernández que se encuentra en retablo. Bueno, pues darle las gracias a Jesús. Bueno, pues yo, darle la enhorabuena a Jesús, enhorabuena. Debo confesar que aún no lo he visto, porque desde aquí no se ve, pero he visto el arranque del aplauso pronto del público y eso es síntoma de que el cartel ha gustado muchísimo. Enhorabuena a la Iglesia de San Juan, al Padre Tomás y a todos los jóvenes que hacen que el mes de septiembre, como tú has dicho, nuestra Divina Pastora, un año más, coja posición en la Feligresía de Marchena y pido al pueblo que la acompañe en este año, si Dios quiere, y no llueve. Así es que, por mi parte, nada más. Y el presidente del Consejo, que creo que este acto es de ámbito religioso, eso pues debe de también cerrar. Darle la enhorabuena a Jesús, enhorabuena por tu trabajo y le dar las gracias a don Tomás por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues... Para concluir, recordaros que, bueno, pues toda... El cartel no deja de ser el cartel anunciador de la procesión, que se verá por las calles de nuestro pueblo, en los cuales, pues, también recordar que los cultos en honor a la Divina Pastora serán el 18, 19 y 20, con un trido en San Juan, y el 21, sábado a las 12 de la mañana, tendremos la función solenne en honor a la Santísima Virgen y por la tarde, a las 8, la procesión por la calle del barrio de San Juan. Muchas gracias, encarecidamente, de nuevo a Jesús por su obra y siempre por estar dispuesto, pues, a continuar esa zaga de cartelistas que son amigos de él y a la vez también, pues, grandes pintores y artistas y que este cuadro, pues, enriquece notablemente la Pinacoteca de Cartelería de la Pastora, ya que rompe también con todo el estilo que muchas veces, pues... Y esa es la riqueza que le da a una gran colección. Tendré que tener diferentes visiones de una única cosa, ¿no?, de la Santísima Virgen. Daros las gracias, pues, a la alcaldesa, a los miembros de la Corporación Municipal que nos ha acompañado en esta tarde, así como al presidente del Consejo de los Hermanos Mayores, a todos vosotros y, cómo no, a los jóvenes del redil eucarístico, que, bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a que se está empezando a organizar la asociación en condiciones y no ya como grupo joven, sino ya para jóvenes y para mayores. Así que todas aquellas personas que quieran, pues, participar y ser parte de este redil de la Divina Pastora, pues, se pueden recoger las inscripciones en la Parroquia de San Juan. Muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta tarde bochornosa y, como es tradicional aquí, pues, ahora en el patio tendremos una pequeña copa para que todo el que quiera, pues, se tome un refresquito o algo ahí con nosotros. Estáis todos invitados a participar. Muchas gracias a todos por venir en esta tarde. Y saludamos a la Virgen, restandole un ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Y de la Iglesia de Jesucristo. Muchas noches a todos.